Ahora, ¿qué tal familia? Muy buenas tardes, o dependiendo de la hora que esté viendo este video. En esta ocasión nos encontramos con la diputada federal, Julieta Vences, que en esta ocasión está haciendo una jornada de salud visual. Diputada, antes que nada, gracias por su tiempo, entendemos que usted está muy ocupada. Diputada, apoyando a los más necesitados, en este caso con esta jornada. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues bueno, antes que nada, no voy a agradecerte por este espacio. Decirte que como lo anunciamos hace un par de semanas que inauguramos la Casa del Pueblo, que no es otra cosa que la Casa del Enlace Legislativo, que es para todas y todos, pues les dijimos que iban a haber diferentes servicios. Uno que ya está operando y que les pido a la gente que tenga la necesidad de acudir, es el dispensario médico. Ya tenemos varios medicamentos para diferentes padecimientos que son totalmente gratuitos para ustedes. Entonces, si alguna o alguno requiere algún medicamento que nosotros podamos proporcionarles, puede acudir sin ningún problema a la Casa del Enlace Legislativo. Hoy la jornada es la jornada de salud visual, en donde la cuota de recuperación para el médico que les realiza la consulta es de 150 pesos, pero una servidora subsidia el ente al 100%. Si tenemos el ente que ocupan de la graduación que requieren, les enseñan diferentes modelos y nosotros se los damos totalmente gratis también, pues en beneficio de la economía de las familias, que sabemos que después de esta contingencia sanitaria del COVID-19, pues nos la hemos pasado muy complicada en las familias, sobre todo que hubo despidos. Algunos otros se mantuvieron con el 50% y algunos otros que apenas están buscando reincorporarse de nueva cuenta a algún empleo después de la pandemia. Diputada, independientemente de las jornadas visuales que está haciendo, estamos viendo que ahí en la Cámara de Diputados usted está haciendo simposios, está haciendo foros en torno, en contra de la violencia de la mujer. Hemos visto que han sido varios, nos podría indicar o platicar ustedes, ahora sí a pequeños detalles o grandes detalles de qué trata, por favor. Pues la semana pasada tuvimos un foro de parlamento abierto de más de 12 horas donde estuvieron expertos, sociedad civil, academia, el Frente Nacional de Mujeres y también de hombres que señalan que han sufrido violencia, pero para que nos puedan entender quienes nos ven en este momento, la ley vicaria se refiere a la penúltima de las violencias, lo señalan los expertos, porque la violencia generalmente en casa empieza con gritos, con el jalón de mano, con los insultos, con la violencia psicológica y hasta que termina en una golpiza. Y entonces cuando por fin las mujeres deciden separarse después de un largo proceso y que por fin deciden cortar con el agresor, entonces viene esta penúltima de las violencias que es ahora con qué te sigo molestando, con qué te sigo dañando y toman a los hijos y a las hijas como un objeto para seguir dañando a la otra persona y es cuando empiezan de manera brutal, afectando a los hijos de manera psicológica y también de manera física, con tal de herir a la pareja o a la expareja y seguirla afectando desde ahí. Y se dice que es la penúltima porque después de esto viene la última de las violencias que es el feminicidio. Entonces es una violencia que las mujeres comúnmente padecen, aunque en el foro tuvimos hombres que señalan que también tras un divorcio, una separación, las mujeres los toman como rehenes a las hijas y a los hijos con tal de lastimar a la pareja o al excónyuge con el que vivieron. Entonces queremos legislarlo, queremos meterlo en la ley general de las mujeres a una vida libre de violencia para que cuando las mujeres asistan a una fiscalía, a un ministerio público puedan denunciar porque este concepto no existe en la ley y también de manera posterior queremos incorporarlo al Código Penal para que aquella persona que lo realice tenga una sanción y no lo puedan realizar de manera arbitraria como hoy lo hacen. Muchos hasta agarran a los niños, yo sé que muchos y muchos se van a identificar, agarran a los menores, se los llevan y ni siquiera permiten la visita, ni siquiera permiten que hablen con ellos, no permiten ningún contacto y se va a juicio, pero pues obviamente al no existir el concepto en la ley, pues de qué vas a denunciar. Diputada, usted acaba de mencionar algo, la violencia hacia la mujer, problema de violencia a veces a la mujer le da miedo denunciar, a veces está cohibida. ¿Esa mujer a dónde podría acercarse para pedir ayuda en torno a este tipo de violencia? Pues en primera instancia les podría decir que aquí, que en la Casa de Enlace vamos a estar teniendo a unos abogados, abogadas que van a estarnos ayudando con este y todos los demás casos que necesiten de un acompañamiento jurídico, de una asesoría legal, para después poderlos canalizar a las instituciones correspondientes que tengan la competencia para tratar el tema. Pero sí, yo hago un llamado, sobre todo a las mujeres que lo viven a denunciar. Al final nunca será tu culpa, nosotras sí te creemos y siempre la violencia, el culpable será el agresor, por más que digan ella es la culpable, ella lo provocó, no caigamos en eso, eso es lo que el agresor siempre quiere hacer, creer a las mujeres generalmente. Entonces el violentador nunca va a dejar de ser violentador y él es el culpable. Entonces asiste con nosotros para poderte acompañar, recordarles que yo soy la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y es por ello que estamos viendo todo este tipo de marco normativo que le dé mucho mayor protección a las mujeres y niñas de nuestro país, porque efectivamente la violencia se ha acrecentado, sobre todo en el hogar, pero muchos no denuncian y lo hemos dicho porque tienen una dependencia económica, dependen del agresor y cuando no trabajan porque se dedican al tema de cuidados que es ver a sus hijos, ver a un adulto mayor, a una persona con discapacidad, no pueden reincorporarse a la vida laboral, entonces dependen de él y no se van por eso. Entonces tenemos que generar también condiciones donde las mujeres puedan tener una independencia económica para que cuando esto ocurra tengan la capacidad económica y el valor de decir ya no más y salir de sus hogares. Respecto de eso tenemos una iniciativa que estaremos presentando en Cámara de Diputados que es incentivar de manera fiscal o incentivos fiscales a las empresas para que contraten a las mujeres que por temas de cuidados han dejado de trabajar y que por tema de cuidados pues las mujeres no manejamos los mismos horarios que los hombres porque tenemos niños en la escuela, porque tenemos que hacer diferentes labores, entonces que se vuelva mucho más flexible digamos el poder entrar a un trabajo que nos permita seguir realizando este tipo de actividades pero darles de retribución a las empresas que lo hagan pues este incentivo fiscal. Diputado usted menciona que es Presidenta de la Igualdad y de Igualdad de Género, aparte de los últimos trabajos que ha realizado, ¿qué más trabajos ya ha sacado adelante para las personas que están viendo este video? ¿Qué otros puntos de acuerdo ha presentado ante la Cámara de Diputados? ¿Y cuál es usted, ve que si va a avanza? ¿Y cuál es, cree usted, que los mismos hombres diputados han tratado de frenar? Pues bueno, también otro de los temas que tenemos son ataques con sustancias corrosivas. Desde la legislatura pasada yo presenté la iniciativa, se quedó en el congelador como le decimos, ahí en el cajón, no la dictaminaron en la Comisión de Justicia y hoy de nueva cuenta vamos a estar llevando un foro de Parlamento abierto, esto con tratar de difundir lo que es, porque dicen que de lo que no se habla no se conoce y es, ustedes deben de conocer el tema de Esmeralda Millán, que es poblana, que fue atacada por parte de su exmarido con una sustancia corrosiva que le destrozó el rostro y que cuando fue y denunció, pasa lo mismo que la ley vicaria, dicen son lesiones, porque no existe el tipo penal en la ley y con lesiones, pues bueno, pagas una fianza si no son de gravedad y te vas. Aquí con Esmeralda Millán, que es poblana, no lo detuvieron hasta después, lo retienen y bueno, la Fiscalía le dio seguimiento, pero al no tener elementos en la ley, pues lo han querido liberar. Entonces queremos hacer el tipo penal donde señale como delito cualquier persona que ataque a otra con cualquier tipo de sustancia corrosiva o irritante y ponerla también en el código penal para que sea sancionado. Entonces en esta legislatura lo vamos a volver a meter, esta es la legislatura de la paridad donde somos 50% mujeres, 50% hombres, donde yo he buscado a todas las mujeres de todos los grupos parlamentarios, porque cuando salimos a la calle y nos atacan, nos violentan o abusan de nosotras, no nos preguntan de qué partido político somos o de qué fracción parlamentaria. Es un tema donde todas las mujeres nos debemos unir en el mismo sentido y bueno, las estaré presentando de nueva cuenta en Cámara de Diputados. Diputada, independientemente de los trabajos que ha hecho en la Cámara de Diputados, vimos en sus publicaciones que usted estuvo haciendo campaña en el norte del país, donde usted, puedo decir, con el valor que tiene, se apoyó a varios compañeros del movimiento, los cuales se iban a llevar a una patrulla. ¿Cómo quedó esa situación? ¿Y usted cómo logró ayudar a todos esos compañeros que de un momento u otro fueron perseguidos por los entonces los gobiernos del Estado de ese Estado? Por favor. Pues fue una elección muy complicada, estuve yo yendo a acompañar en algunas ocasiones a la candidata al municipio de Lerdo, la maestra Teresa González. Para empezar de nueva cuenta, hay violencia política de razón de género. Todo el momento la atacaron por ser mujer, desacreditando la capacidad que tenemos las mujeres para gobernar y estar en un puesto compitiendo de elección popular. Todo el tiempo la estuvieron atacando, el propio candidato hacía comentarios despectivos, machistas y misóginos en contra de ella. Sus brigadas eran atacadas por brigadas de la oposición, donde las hostigaban, las amedrentaban. A una de las brigadas llegaron y unos tipos llegaron a quererles quitar sus elementos de trabajo. Fue muy complicado. El día que detienen a los compañeros, que tú señalas fue un día antes de la elección, señalando que querían dedicarse al mapacho y que traían dinero, ellos no traían más de 15 mil pesos. O sea, traían recurso que yo creo que muchos de nosotros llegamos a traer cuando cobramos una quincena y que no traían ni siquiera publicidad de morena, no traían volantes, no los agarraron en flagrancia para decir estaban con las personas comprando el voto, nada. Yo les comentaba en ese momento que no somos iguales y es así. Nosotros en la legislatura pasada legislamos para que el mapacho fuera un delito, para que fuera con prisión preventiva oficiosa y para que aquel que lo haga vaya a la cárcel. Entonces, lo quisieron hacer, pero simulando desde el gobierno del Estado, simulando para atacar a Morena y no pudieron. Al otro día los dejaron en libertad por obvias razones, porque no había elementos, pero sí nos preocupaba dejarlos ahí porque hemos vivido en un país donde los gobiernos de derecha han hecho la desaparición como el tema de Ayotzinapa. Entonces nos preocupaba que los compañeros los desaparecieran y que los golpearan y que no los pudiéramos encontrar. Estuvimos ahí por desgracia. Tienen muy controlado el Estado la administración actual. Igual ustedes saben la delincuencia organizada que se vive en el norte del país y Durango no es la excepción. Fue una elección muy complicada y una elección de Estado muy parecida en el 18, yo decía, porque toda la fuerza y el aparato del Estado fue utilizado para la campaña. Pero a pesar de eso, nos fue muy bien. Triplicamos la votación de Morena, en donde ellos dicen, pierde Morena. No, al contrario, ustedes gobiernan y van perdiendo territorio, lo mismo que pasó en Aguascalientes y lo mismo que pasó en los cinco Estados que ganamos en la República, como Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, que ganamos muy a su pesar y que Morena va avanzando en todo el territorio de la República. Y no dudo que en la próxima elección del próximo año, que es Coahuila y que es el Estado de México, Morena va a gobernar estos estados porque la gente ya está cansada de los malos gobiernos que les ha tocado pasar. Diputado, usted que ha ido a más a ras de tierra, hace unas semanas hubo la votación en torno a la reforma eléctrica y en torno a litio. ¿Usted cree que los partidos de oposición que no votaron a favor de la reforma eléctrica en esta elección se vio como que, ahora sí, el voto de castigo por parte de la ciudadanía mexicana? Claro, pues fue el rechazo de la gente porque ellos dicen, ¿por qué no se exhiben con la gente diciendo que no votamos? Pues porque es la verdad en primer lugar. Y en segundo, la gente merece saber quiénes fueron los traidores a la patria, los traidores a las y los ciudadanos que les dieron su voto. Esa reforma iba a ayudar, pues en primer lugar, para que la energía, la electricidad fuera de nuestro país, para que ya no hubiera concesiones, para que todo el recurso fuera a través de un órgano descentralizado, recurso que el gobierno estuviera juntando para necesidad de la gente y que ellos, por los privilegios, por los intereses que ellos representan, que son a los que más tienen, a las transnacionales, votaron en contra. Hoy, en el próximo periodo ordinario, también vamos a tener la discusión de la reforma electoral, en donde se pretende la eliminación de plurinominales, también de las juntas locales, y donde ellos de nueva cuenta dicen que no va a pasar, que no votarán, aun cuando saben que son millones de pesos, por ejemplo, si eliminamos las juntas locales, que se pueden ir en recurso para hospitales, para programas de adultos mayores, para discapacitados, para programas para las mujeres, y que ellos dicen que van a votar en contra. Entonces, le pido a la ciudadanía que esté muy al tanto en el canal del Congreso, que va a ser un debate muy público y que estaremos llevando asambleas también en los distritos federales de cada, en cada distrito federal del Estado, que son 15, para que la ciudadanía esté enterada de lo que se va a votar, y que no es otra cosa que sea en beneficio del pueblo, de la gente, y que como siempre la oposición, pues no la va a votar porque no le conviene, porque la mayor parte de representación que tienen estos partidos, pues bueno, es por la vía plurinominal. Diputada, ahorita en el movimiento se vienen cambios en estructura interna, estamos, no no sé, un mes. ¿Nos puede platicar qué se viene para todos los que militan o simpatizan con el movimiento? Pues decirles que hoy es el momento, que nuestro presidente Mario Delgado, el Comité Ejecutivo Nacional, sacó una convocatoria muy abierta, a diferencia de otras que habían existido hace dos años. Ustedes recordarán que en frente de la fuente tuvimos nuestra asamblea, donde solamente afiliados podían ingresar y solamente afiliados podían aspirar a ser consejero o consejera de nuestro partido. Siempre por cada distrito federal son cinco hombres y cinco mujeres. Y esta vez la convocatoria señala, como lo ha dicho el presidente de la República, que Morena es de México, que Morena es de las y los ciudadanos. Cualquier persona que quiera militar, que comparta los ideales del movimiento, puede llegar y asistir. Va a ser una casilla, como si fuera una elección constitucional. Vas a poderte registrar, ¿no? Volverte miembro del partido y en ese momento vas a poder pasar a votar y ser votado si es que es tu aspiración. Pero, ojo, porque la convocatoria para registrarte para consejera o consejero es del primero al quince de julio y la asamblea aquí en Ciudad Cerdán será el treinta de julio desde las nueve de la mañana y hasta las cinco de la tarde, es lo que nos ha comentado el partido del Comité Ejecutivo Nacional. Diputada, ya para terminar, ¿algo más que quiera agregar? Pues invitar a todos va a ser una asamblea abierta, que participen, que es nuestro derecho, que desde ahí, aunque es un puesto honorífico, no es que te paguen un salario ni mucho menos, pero sí puedes estar ahí y tener voz y voto de lo que quieres como una agenda política. Porque desde el partido se ve la agenda nacional y siempre lo hemos dicho, lo que queremos es llevar la voz popular y la voz del pueblo, las necesidades de la gente y a través del partido, pues bueno, es un gran aparato el que podemos utilizar para que esta agenda se lleve en los congresos locales y congresos federales en los próximos años y por supuesto de donde se van a formar cuadros para que el día de mañana que puedan aspirar hombres y mujeres a un puesto de elección popular, pues también sea con los principios y valores de Morena y que no nos lleguen los famosos chapulines que en algún momento, en algún proceso electoral nos hemos encontrado. Y por último, pues decirles que esta Casa de Enlaces Legislativos, la Casa del Pueblo es de todas y de todos ustedes, que cada 15 días se va a estar llevando esta jornada de salud visual, que los invito a participar, a que puedan aprovechar de este servicio donde la cuota de recuperación es solamente para la consulta médica de 150 pesos y que el ente será totalmente gratuito, subsidiado por una servidora y que aprovechen de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, estará el dispensario médico. Ya tenemos diferentes medicamentos para diferentes padecimientos totalmente gratis para ustedes, entonces que acudan, que esta Casa es de todas y de todos ustedes. Muchas gracias diputada. Gracias madame.